El señor Presidente de la República, Martín Vizcarra. Señoras y señores, buenos días. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que acepta la renuncia en el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos del señor Salvador Heresi. Resolución Suprema número 145-2018-PCM, Lima, 20 de julio de 2018. Vista la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos formula el señor Salé Carlos Salvador Heresi Chicoma y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos formula el señor Salé Carlos Salvador Heresi Chicoma dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, se dará lectura a la Resolución Suprema que designa como Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Vicente Antonio Ceballos Salinas, a cargo del Secretario General de Relaciones Exteriores, Embajador Eric Anderson. Resolución Suprema número 146-2018-PCM. Lima, 20 de julio de 2018. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Vicente Antonio Ceballos Salinas. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, y César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República tomará el juramento de estilo. Señor Vicente Antonio Ceballos Salinas, juro usted por Dios, por la patria, desempeñar conforme a la Constitución y las leyes, el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué le confío? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios lo premie, y si no, que él y la Nación se lo demanden. Gracias. 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 A continuación, se invita a los presentes a presentar el saludo de estilo al ministro que acaba de juramentar en el cargo. Gracias. 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 Gracias.